Estamos en contacto para la agencia DERFE, para DERFE.ar, con el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, me refiero a Gabriel Real. Diputado Andrés Batistela, los saludos, gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Queríamos charlar con usted, diputado, en razón de un comunicado que hemos recibido justamente con su firma, que tiene que ver con la preocupación por la educación a nivel nacional y provincial particularmente. ¿Cómo está habiendo el conflicto que el gobierno de la provincia se ha generado con la docencia pública, diputado? Bueno, en principio con mucha preocupación. Nosotros creemos que esto es consecuencia de una falta de política, de una falta de política de Estado en materia de educación, y creemos que independientemente de que haya dos posiciones encontradas, estamos hablando del sector docente a través de sus representantes gremiales, y el gobierno de la provincia de Santa Fe, el Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que el 90% de la responsabilidad es del gobierno provincial, y es el que tiene que rápidamente, esto que está haciendo de reconvocar a una nueva mesa de diálogo, lo tendría que haber hecho la semana pasada, y no clarificar lo que en definitiva, si esto sigue así, se va a convertir en lo que ya casi es, que es una tragedia educativa. Claro, lo que sucedió además es que el gobierno provincial, diputado lejos de buscar una postura conciliadora, tomó esta determinación de descontar los días de par, que puede significar unos 30.000 pesos de bolsillo para muchos docentes en la provincia de Santa Fe, y esto no hizo más que agravar el conflicto. ¿Esto cómo lo vieron? No, como bien vos lo decís, como una nueva medida que aleja más las posiciones, o sea, en definitiva, si uno trata de componer o de acordar, no va a estar generando decisiones que hagan que esa situación cada vez se endurezca más. Y bueno, y además, otra cuestión que nos parece que no estuvo el gobierno a la altura de las circunstancias, que quema un fusible de quien tendría que arreglar esta cuestión, o tratar de ayudar, que es el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, dictando una conciliación obligatoria, y está directamente involucrado y es el que tiene la posición en más dura. Así que, la verdad, ya a esta altura no entendemos la cuestión. Sería muy fácil asumir una posición donde uno responsabilice de los dos lados, pero esto no es así, o sea, una es una votación democrática, decidí votada por casi 30.000 docentes, y la otra es la posición del gobierno, que ni siquiera tiene el argumento de algún problema económico, porque todos sabemos que el gobierno de Santa Fe está con sus arcas llenas, digamos. Así que, no entendemos, no entendemos esta demora, y es más, creería, si queda un nativo de racionalidad, que esta semana tendrá que arreglar la cuestión el gobierno, haciendo un ofrecimiento que lo saque a nuestros docentes de ese lugar de indignidad que lo han puesto. Diputado, cuando te dice tragedia educativa, ¿sobre qué ejes o puntos es que vas a esta calificación? Bueno, fundamentalmente, con varias cuestiones, pero hay una cuestión objetiva, que son los resultados de las pruebas a aprender, evaluaciones que se han hecho, donde casi un 70% de chicos que terminan la escuela primaria, que ese 70% lee un texto y no saben comprenderlo, con la realidad que lo puede ver cualquier padre, de lo que es la educación a nivel fundamentalmente secundaria, con los dos años de pandemia que hizo agudizar todos estos problemas, y nosotros esperábamos, todos esperábamos, que el Ministerio de Educación aproveche todo este tiempo para implementar cuestiones innovativas, tenemos una educación que tiene parámetros de hace 70, 80 años, habrá cosas que habrá que mantenerlas, pero cosas que hay que mejorarlas, y a todo eso se me molé el no inicio de las clases. Así que estamos, evidentemente, estamos ante un problema que uno lo puede merituar con cifras, con números, pero que cualquier padre de algún chico que estudia, sabe la complejidad que tiene hoy la educación en la Argentina y en Santa Fe. Hablando de cifras y números, en alguna oportunidad, en varias oportunidades, ustedes convocaron a la Ministra Cantero para que informe, bueno, niveles de deserción, que es un problema importante también, que tenemos post pandemia, ¿se han informado esos números? Nosotros no, en esa oportunidad tiró algunos, en esa oportunidad que ya hace bastante, que vino la Ministra, tiró algunos números que supuestamente mejoraban una situación anterior, nosotros no tenemos esa información, pero no hay número que, yo me olvidé de decirte otra cuestión, como gran solución, Ministerio de Educación Nacional, y lamentablemente también esta provincia, que lo único que hace es bajar la cabeza con las políticas nacionales, la otra gran solución es la no repitencia, y consagrar algo que, bueno, que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, que tiene que ver con nuestra historia, o sea, decir que el mérito no sirve, o que el esfuerzo no sirve, eso habría que trasladárselo a cualquier padre que está, o a cualquier madre que está peleando para que sus hijos estudien, para que vayan a la escuela y demás, y desde los niveles más altos de la educación, se los, se les dice que no hay problema, total, si te llevan a materias igual pasas de grado, así que el combo es, yo diría, es una tormenta perfecta, y por eso hablamos de tragedia educativa. Ante todo esto que nos está comentando, diputado, y este diagnóstico, ¿tienen pensado alguna nueva convocatoria, funcionarios del ministerio? Sí, nosotros citamos a, en la sesión del día jueves pasado, citamos a la ministra Cantero, y al ministro de Trabajo, por una urgencia, que es el tema del no inicio de clase, o las medidas de fuerza, y que nos den detalles, y expliquen que, por qué, la ministra Cantero, directamente, ni la escuchamos, no sabemos dónde está, pero, que nos den respuesta sobre esto, y obviamente, de fondo, hay que pensar y replantear, una nueva ley de educación, con, estos parámetros que te decía yo, que tienen que ver con los cambios, que ha tenido el mundo, en los últimos, 20 o 30 años, y que la educación, no puede ser la misma, que, que teníamos a principios del siglo. Diputado, le agradecemos el contacto, bueno, la seguimos en cualquier oportunidad. Bueno, gracias, muy amable. Chau, chau.